y 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 Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón. Bienvenidos a todos nuestros espacios, tanto en Martí como en las demás redes. Es muy importante lo que ha sucedido hoy en La Habana, extremadamente conmovedor para muchas personas. Wingo, esta aerolínea de bajo costo, ha impedido a decenas, a cientos de cubanos viajar. De hecho, lo que se vivió hoy en La Habana fue tremendo. Vean ustedes, estas son algunas de las imágenes desde temprano. Hemos estado reportando esto. Decenas de cubanos que han llegado al aeropuerto internacional José Martí pidiendo explicaciones y pidiendo que los dejen viajar. Sin embargo, ahí tienen la representación de la aerolínea. No les permitieron abordar y les indicaron que necesitaban una visa, una visa de tránsito. En Martí Noticias, desde temprano, hemos estado compartiendo esta información y muy, pero muy pendientes de todo lo que está pasando. Vean ustedes algunas de las imágenes. Ayúdenme, por favor, compartiendo este video porque tengo testimonios de las personas que han estado allí, de lo que han vivido estas personas que han estado allí. Bueno, aquí les decía, estas son algunas de las imágenes. Acá en Martí Noticias publicamos este reportaje. Cubanos protestan en el aeropuerto de La Habana. Aerolínea Wingo no los deja abordar. Aquí hay varias, tenemos videos, tenemos también varios testimonios de cubanos que estuvieron allí y que nos contaron qué fue lo que sucedió. Vean ustedes algunas de las imágenes y luego les voy a poner un testimonio impresionante. ¡Venidos! 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 Estas son algunas de las protestas de hoy. Ya vieron, respeten los boletos vendidos. Otros gritaban. Bueno, este era el ambiente en la mañana, allí en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Vean ustedes también más videos. ¡Vean a votar! Bueno, ahí tienen más. Esto fue lo que sucedió hoy en la mañana. Ahora van a ver las respuestas del régimen cubano y también los testimonios. ¿Qué ha pasado con estas personas que estaban allí? ¿Por qué se retiraron? Que es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué se retiraron? ¿Qué pasó con ellos? Todo eso se los vamos a estar contando. Lo contamos en el reportaje y lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí. Dice Dairi Pérez, es una falta de respeto. Miles de cubanos que venden sus casas para que después pasen cosas como esta, comunismo y excremento. Es lo mismo. Esto es un abuso. No le da pena a ese gobierno fallido que tantas personas quieran irse de esa cárcel. Bueno, pena no les da. Y no solo pena no les da, sino que miren lo que hace ese régimen macabro. Vean ustedes las respuestas de esa dictadura. Ahí está. Lo primero que hicieron fue mandar. Primero dejaron al personal de Wingo esperando, escuchando lo que la gente estaba diciendo y las personas creían de que había una oportunidad o de que iban al menos dejar expresar la rabia, la frustración. Estamos hablando de personas que pagaron 1.500, 2.000 dólares por pasajes que los llevarían supuestamente a primero Bogotá y de Bogotá luego seguirían su ruta. Algunos al Salvador, luego hacia Nicaragua para después llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. La realidad fue muy diferente. Después de vender absolutamente todo lo que tenían, muchas de estas personas se enteraron de que necesitaban esa visa y que no los iban a dejar montar en los aviones y que, por supuesto, todo ese dinero se iba a perder. Que solamente, y esta fue la respuesta que les dio Wingo a las personas que estaban ahí, solamente les permitirían devolverle el dinero y hacer o una parte del dinero y hacer un cambio para el 2025. ¿Sí? Algunos de los migrantes me decían, Mario, ni siquiera sabemos si en el 2025 vamos a estar vivos. Para el 2025 les cambiaron los pasajes. Pero vean ustedes, vean ustedes la reacción. Esta es la reacción. Así como lo están viendo, se acabó la bullería en la terminal y los votaron a todos allí. Pero no solo eso, le dijeron que quien protestara podría ir preso. Y tengo incluso evidencia que me han enviado las mismas personas que estaban allí de los policías alrededor de toda esa área de personas como este, que supuestamente es un oficial del Ministerio del Interior, de guaguas que llevaron allí para llevarse a estas personas presas y no se retiraban. Así como lo oyen. Y desde el aeropuerto internacional José Martí me escribieron personas, por supuesto, todo el mundo tiene miedo. Ellos creen de que pueden hacer cualquier cosa en su contra por atreverse a denunciar esta, lo que ellos llaman, una estafa. Y desde allí me enviaron este video y me pidieron que por favor lo compartiera con todos ustedes, pero sin mostrar el rostro. Buenas tardes Martí, nos encontramos aquí en la terminal número 5 del aeropuerto, ya que fuimos expulsados de la terminal número 3 donde le veían. Deberíamos de haber hecho el check-in para abordar todos los pasajeros que íbamos a viajar hoy por la aerolínea de Wingo, pero lastimosamente no nos dejaron abordar el vuelo y fuimos expulsados de allí como unos perros, como si no fuéramos personas. Entonces ahora resulta ser que nos quieren devolver unos miserables 154 dólares por persona. Cuando esos pasajes costaron 1.500, 1.400, que aquí hay personas con niños que viajan con su familia completa y eso a ellos no les importa absolutamente nada. Entonces estamos aquí varados, sin una respuesta. Muchas personas dicen que el consulado no da vista. Entonces los representantes de la aerolínea dicen que sí, que sí se necesita. Entonces estamos aquí en jaque, no se sabe qué vamos a hacer. Gracias. Bueno y efectivamente ahí tienen. Esto fue lo que sucedió. Estas personas les ofrecieron un reembolso, 164 dólares, después de gastar 1.600, 1.800, 2.000 dólares comprando estos pasajes, por supuesto, muchos de ellos a sobreprecio porque se los compraban a las agencias que habían comprado el pasaje a la aerolínea. Inicialmente es todo un gran negocio donde el que termina sin nada es el cubano, es la persona, es el migrante. El migrante del cual se aprovechan y del cual finalmente termina, como lo están viendo, después de vender todo, después de perder absolutamente todo, pues incluso perdiendo las esperanzas, ¿no? La aerolínea hace eso porque tiene el apoyo de las autoridades. Todo está muy bien preparado, dice Albert Acosta, Albert Acosta. La pregunta de muchas personas es, bueno, si esto hubiese sucedido en un país que respete a sus ciudadanos, el Estado tendría que haber intervenido de alguna manera y haberse hecho presente y haber dicho, bueno, ¿por qué la aerolínea está haciendo esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué solución le pueden dar a mis ciudadanos? ¿Cómo es posible que mis ciudadanos sean tratados de esta manera? Pero estamos hablando de Cuba, una dictadura y a nadie se le puede olvidar esto. Este negocio inmenso que tiene el régimen cubano exportando migrantes por donde quiera, junto al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y al régimen de Nicolás Maduro. Recuerden, por ejemplo, la aerolínea Conviasa, que es la aerolínea estatal venezolana, es decir, es del Estado venezolano y es hoy mismo la única que está transportando personas desde Cuba hasta Nicaragua. ¿Acaso todo esto no permite de que ellos tengan el monopolio y que puedan aumentar todavía más los precios de Cuba a Nicaragua? Pues muy probablemente, muy probablemente. ¿Hasta cuándo es el atropello? Dice Yusumelki Fonseca. Ramírez, un abrazo, aquí estamos para poder compartir todo esto con ustedes. Por cierto, no he visto nada en la prensa oficial del régimen cubano. ¿Será que quieren taparlo? Bueno, una vez más, sin importar lo que el pueblo viva, ellos viven en otro universo, ¿no? Ellos están en otro universo hablando del comunismo y hablando de la revolución. Es el asunto de nunca acabar. Todo es una configuración, una configuración. Dice Ramón Ortega. Hola, Mario. Triste realidad. Sí, muy triste realidad. Aquí, miren, algunas de las guaguas. Esto es un video que me enviaron también temprano. Vean ustedes. Eso es en el aeropuerto. Y lo que le dijeron a los inmigrantes es que esas guaguas de Transmetro estaban listas para montarlos y llevárselos si seguían protestando. Aquellas personas que están preguntándose en las redes por qué estas personas no siguieron protestando. Bueno, imagínense, les pusieron estas guaguas y les dijeron que se los iban a llevar si seguían protestando. Y ahí vieron al oficial diciendo claramente que los iban a meter presos si seguían protestando. Esta es la realidad de una Cuba donde se incrementa la represión constantemente y donde estamos en el mes de julio. Dentro de poco va a ser una conmemoración más del 11 de julio cuando el pueblo salió masiva y pacíficamente a las calles pidiendo libertad. ¿Y qué pasó con eso? Una represión brutal. Más de mil presos políticos que hoy siguen en cárceles encerrados. Por lo tanto, es tan importante continuar con este mensaje de libertad y continuar explicándolo a la gente, enseñando lo que se está viviendo en Cuba, en ese régimen terrible donde evidentemente se aprovechan de los inmigrantes. Es un robo, ladrones, todo... Bueno, mucha corrupción. Buenas tardes. Muy triste lo sucedido. Aquí más información de Alfonso. El PSC es un cáncer que destruye países. Como dijo nuestro presidente Canel, con Cuba todo. Ahora regresen que necesitan más dólares, dice Rafael Bocanegra. En un país de libertad, en el aeropuerto, estuvieran los reporteros de televisión, periodistas y todos apoyando al pueblo. Por supuesto, pero en Cuba eso... Si no levantan el teléfono y le dicen a los reporteros de libreto, a los que les paga la dictadura cubana, vayan y hagan esto, no mueven una sola... un solo dedo. Ustedes pregúntense. Ahí están. Ustedes conocen muy bien quiénes son los reporteros de Cuba. Pregúntenle dónde están sus publicaciones. ¿Por qué no hacen nada de esto? ¿Por qué no hablan de esto? Ah, no. Para eso no. Para llevarse los presos si tienen combustible, ladrones. Todo en este país se convierte en una falta de respeto. Es un abuso lo que está pasando. Nos están robando a la cara. Triste. Es demasiado el abuso con los cubanos. Es demasiado el abuso con los cubanos. Tremendo. Bueno, señores. Quería compartir con ustedes un poco lo que había sucedido el día de hoy. Está el reportaje completo en Martín Noticias. Por favor, entren. Léanlo. No solo esto. Tenemos también todo sobre la regulación de precios en Cuba. Tenemos... Les tengo también un reportaje en exclusiva sobre una atleta de alto rendimiento, una entrenadora de alto rendimiento del equipo cubano que se escapó y se quedó aquí en Miami. Acaba de pedir asilo el domingo en el aeropuerto de Miami. Estuve conversando con fuentes mías en inmigración y me contaron todo esto. Véanlo aquí. Entrenadora cubana escapa del equipo nacional durante escala en Miami. Iba para Puerto Rico. Y muy importante esta nota que ustedes están viendo acá abajo que dice más cubanos muertos en la invasión rusa-ucránica. Recuerden, y se los he contado mucho, mucho, por favor, no se dejen engañar. Si le dicen de ir a Ucrania, a Rusia, a la parte ocupada, a reconstruir, etcétera, todo eso es mentira. Lo van a mandar para la guerra. No se dejen engañar. No vaya a esa guerra. No se meta en un conflicto armado. Tristemente, han sido muchos los cubanos que han asesinado en el último periodo de la guerra. Casi al terminar, ahí los mandan a las zonas más malas y mueren. Entonces, no caigan en ese tipo de trampa. Lea usted aquí toda la cobertura que tenemos en Martí. Y nada, desde aquí seguiríamos trabajando y, por supuesto, informando a nuestra gente. Gracias, de verdad, por todo el apoyo. Si les parece importante esto que estamos haciendo, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal. Ayúdenos compartiendo este video con amigos, con familiares. Suscríbase también a nuestro canal de WhatsApp para que se mantenga bien informado. Un abrazo muy grande. Nos mantenemos en contacto. Gracias a todos.